Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos al canal. Y bueno, en este video lo que quiero es mostrarles la forma como nosotros hacemos los envíos a nuestros clientes, cómo lo puedes hacer tú también, especialmente cuando estás vendiendo a través de tu tienda en línea, ¿verdad? También cuando vendes a través de Mercado Libre también es usual hacerlo así. Y bueno, quiero decirte cómo empacamos los productos nosotros, cómo se los mandamos al cliente para que puedas tomar tus ideas para hacerlo también igual, ¿no? Para hacer algo parecido. Esto es diferente de cuando tú empacas tus productos para mandarlos a Amazon o mandarlos a las bodegas de Amazon o de Mercado Libre. Recuerda que ahí sí las cajas tienen que ir perfectamente etiquetadas. Los productos dentro de las cajas tienen que ir también etiquetados con sus códigos de barra, por ejemplo. Y las cajas etiquetadas con las etiquetas de caja que se llaman para que cuando lleguen allá a sus almacenes, ellos puedan saber de a quién le pertenece ese envío, ¿no? Pero en este momento nos vamos a centrar cuando nosotros hacemos el envío a un cliente, cuando nos compra directamente en nuestra tienda en línea, por ejemplo. O cuando nos compra en Amazon o en Mercado Libre, pero que no estamos utilizando los servicios de fulfillment de esas plataformas. No estamos utilizando FBA, sino que nosotros enviamos directo. O no estamos utilizando Full de Mercado Libre, sino que nosotros enviamos directo. Nosotros lo que utilizamos son estos sobres de envío, son sobres como plastificados y que vienen con hule espuma. Los manejamos en estos dos tamaños que se ajustan a nuestros productos. Como puedes ver, estos sobres ya vienen con un adhesivo aquí, simplemente se mete el producto y se despega este adhesivo, se pega aquí y listo, ¿no? Ya queda protegido el producto. Estos te voy a dejar en la descripción donde los compramos. Los compramos en internet también, en online.com. Ahí es donde compramos este tipo de suministros. Y bueno, ya que tenemos este suministro, vamos a suponer que nos salió un pedido de Mercado Libre, por ejemplo, o de DHL. Entonces usamos una bolsa como estas. Estas también te las puede proveer tanto Mercado Libre como el mismo DHL, como mismo FedEx. Te pueden proveer estos suministros. Nosotros usamos mucho una plataforma que se llama Señor Envío. Ahí es donde compramos las guías para hacer nuestros envíos y ellos también nos proveen este tipo de suministros, tanto de FedEx como de DHL. Ok. También con ellos los puedes gestionar y te mandan el paquete, ¿no? Cualquiera, Mercado Libre, Señor Envío, inclusive directamente con DHL, con FedEx. Te mandan los suministros, obviamente. Y así es mucho más fácil porque ya lleva los productos a las paqueterías, a las oficinas locales, pero ya empacados y ya listos nomás para dejarlos ahí y no pierdes tanto tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, si vamos a mandar por DHL una bolsa como esta, tomamos el producto, algo así, simplemente lo metemos aquí dentro. En esta parte tenemos que imprimir la guía, la guía de envío. Supongamos que esta es la guía de envío, la imprimimos dos veces y una de las guías la doblamos así por la mitad. Aquí van a aparecer todos los datos del destinatario y tuyos, como el que estás enviando el producto. Lo metes aquí, en esta pequeña bolsita que ya viene aquí lista y bueno, lo último que tienes que hacer es nada más despegar este pegamento y lo doblas aquí y ya te quedaría lista la bolsa para llevarla a la paquetería, ¿ok? Así de sencillo, así de fácil. Con FedEx es un poquito más complicada la cosa, la verdad no me gusta tanto como lo maneja FedEx, pero bueno, es lo que hay. Igual ellos te mandan como suministros este tipo de bolsas que puedes ver aquí y lo haces lo mismo, metes el producto, también aquí tienes su pegamento y obviamente pues pegas la bolsita aquí, la cierras para que quede sellada, pero adicional a esto lo que tienes que hacer con ellos, con FedEx, es que te mandan este tipo de envoltura y aquí es donde vas a meter la guía, entonces tienes que abrir este tipo de envoltura, lo tienes que abrir aquí, la guía, vamos a quitar la otra que teníamos, metemos la guía aquí adentro, como puedes ver y luego ya simplemente despegamos esto, despegamos esto de aquí y lo pegamos en el paquete. Entonces te queda la bolsa y te queda la guía, pegada aquí encima. Entonces es un poquito más complicado la verdad, por eso te digo que no nos gusta tanto, pero bueno, es lo que hay, es como lo hacemos nosotros. Como puedes ver al final de cuentas es algo muy sencillo, nosotros manejamos los envíos regulares, los manejamos regularmente con FedEx, valga la redundancia, y los envíos express y los envíos express y las ventas de mercado libre y de Amazon que gestionamos nosotros, las manejamos con DHL. Así de sencillo es como lo hacemos, tienes que revisar tu producto para ver si ocupas algún tipo de protección como esta. Cuando nos compran demasiado producto, cuando nos compran mucho producto, compramos cajas, compramos cajas para enviar el producto al cliente en unas cajas, las compramos en FedEx también. En DHL no venden cajas directamente en las oficinas, en FedEx sí, tienen muchos tipos de cajas, tamaños y todo eso. Entonces tenemos cajas por ahí que ya sabemos nosotros más o menos por los productos que nos compran y bueno, las enviamos en las cajas y simplemente pegamos esto, esta guía, la pegamos en la caja y es todo. Como puedes ver no es nada complicado, al final de cuentas es algo sencillo y bueno, esto es lo que hacemos todos los días para nuestra tienda en línea para gestionar los envíos a nuestros clientes. Tenemos el lugar ahí donde tenemos los estantes con todos los productos que gestionamos nosotros, una mesa ahí en medio, luego les voy a mostrar esa parte, una mesa en medio y bueno, ahí es donde hacemos todo este trabajo. En este caso me los traje para acá, para la casa, para la grabación, pero bueno, es así como lo estamos gestionando. Espero que te haya gustado este video, que te haya aclarado algunas dudas sobre los envíos. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Si no te has registrado, regístrate en nuestro canal, por favor, que voy a estar revelando todo lo que nos funciona en nuestra tienda en línea. Un fuerte abrazo, bendiciones y recuerda, crea tu marca. Bendiciones.